¿Su punto de vista, señora? Mi punto de vista es que cuando se hizo ese tratado del agua, había unas condiciones que han cambiado. Hoy estamos enfrentando el tema de cambio climático. Chihuahua y todo el norte del país vive la PIOC-Equía en 50 años. Es muy preocupante que la presa de la boquilla tenga un 35% de su capacidad, lo cual nos habla de una gran crisis hídrica el año que viene y no se está haciendo desafortunadamente nada. Me acabo de reunir con agricultores a las orillas del río San Pedro y me hablan de cómo se han cerrado muchísimos establos por falta de agua. Estamos dejando de producir leche. México se está volviendo uno de los principales importadores de leche y eso tiene que ver con el abandono no solo al campo en materia hídrica. Hay un huachicoleo del agua, esa es otra realidad aquí en la zona. Parece que hay una gran corrupción entre CFE y la Comisión Nacional del Agua porque no deberían de estar suministrando energía eléctrica a pozos ilegales y más sin el cambio lo están haciendo. Entonces parece que hay un desastre por la falta de capacidad de la Comisión Nacional del Agua al haber quitado muchísimos técnicos que le entendían al tema. Y eso está generando una crisis tremenda aquí en el campo y sí me parece importante que... Qué bueno que el presidente ya va a ir a Acapulco y yo lo invitaría a que venga también aquí a Chihuahua a esta zona agrícola porque le requieren, se necesita y pues la verdad de las cosas es que tenemos que hacer un trabajo muy integral en la zona. No se trata de pelearse ni con Tamaulipas, ni con Coahuila, ni con Nuevo León pero sí se trata de meter orden en esta cuenca. Hay un tema ahí también fundamental con Estados Unidos porque cuando ellos exigen los excedentes o que se despague el agua sin embargo ante esta carestía el tratado diría que como no hay excedentes no tendrían por qué pagar pero siguen habiendo esta problemática. Pues justo, hay que interpretar bien el tratado porque el excedente que hay que pagar tiene que ver con el tercio del agua que está en el río y no la que está en la presa. Y ahí sí me parece que hay que defender a los agricultores porque esa presa está alimentada de eso. De hecho la presa de La Boquilla se construyó antes de que hubiera el tratado por eso no habla de esa presa y me parece que pues hay que interpretar bien el tratado y en este caso le beneficia una adecuada interpretación del tratado a los chihuahuenses. ¿Es ignorancia del gobierno federal? Pues yo creo que es para no pelearse con Tamaulipas, con Nuevo León y afectar a Chihuahua. ¿Cómo apoyan a los agricultores de la región Centro Sur? Pues hay que recuperar los fondos que había para la tecnificación del campo. Prácticamente me decían los agricultores que solo ha habido 15 millones de pesos y ellos no tienen fondo ahora de cobertura en caso de desastre. Los seguros desaparecieron y los créditos desaparecieron. Entonces si hay una crisis tremenda, hay que volver a poner recursos para el campo porque va a ser la única manera de seguir produciendo. Aquí se le da mucho empleo a migrantes de Chiapas, de Oaxaca, de Guerrero, de Hidalgo que vienen a trabajar al norte del país. Entonces la afectación no solo es para los agricultores, la afectación es para todo el empleo que generan en la región. Hay una grave crisis con el tema del agua y el gobierno federal no está volteando. Esa sería mi conclusión de mi recorrido el día de hoy. Ayer al final se registró la alianza en este último momento. ¿A qué acuerdos llegaron? ¿Qué te informaron los presidentes? Porque hubo una magia y hubo inclusive tal vez un chantaje por parte de PRD. A ver, a mí me parece que tenemos que ser generosos. Yo lo que le pedí a los presidentes es de que todo el mundo se diera, que si cada quien se sentaba con sus posturas no íbamos a avanzar. Fue el motivo por el que no me pudieron acompañar los presidentes el día de ayer, pero para mí muy bien porque se resolvió el tema. Y ya podemos darle la vuelta a la página y concentrarnos en lo que viene, que viene una contienda muy fuerte. Fue un buen día para nosotros ayer, un día de mucho ánimo, un día de un buen arranque, un tremendo corazón de Ciudad Juárez para México y para el mundo. Hay muchos frentes abiertos, Rubalcaba, hoy Sandra Cuevas, no están muy contentos con esta decisión. Hay muchos inconformes. Va a haber siempre inconformes porque obviamente no hay espacios para todo, pero yo le diría a Adrián y a Sandra Cuevas que hay que platicar. Yo espero que se puedan resolver esas diferencias y bueno, yo ahora sí que trataré de conciliar lo más que pueda y hacer un llamado a que sigamos trabajando. ¿Buscarás reunirte con ellos? ¿Tú llevas manos en el palomeo de las candidaturas o no? ¿O vas a dejar de ser los partidos? O sea, o me concentro a palomear candidaturas o me concentro a recorrer el país. Yo lo que he pedido es que se pongan los candidatos más competitivos. Aquí en Chihuahua, pues obviamente hay gente capaz y lo que he pedido es que le abran los espacios a la gente que a lo mejor no está muy cerca de los partidos, pero que tiene posibilidades de triunfo. ¿Cómo se ve la unidad en Chihuahua? Yo la veo bien, yo la veo bien, yo veo a los, me acabo de reunir con los cuatro exgobernadores y de hecho ellos recordaron el 86 cuando se dieron hasta con la cubeta aquí en Chihuahua, no sé si se acuerdan, fue un enfrentamiento muy duro y hoy veo a todos muy unidos porque lo que nos preocupa es el país, obviamente este tema del agua, por ejemplo, para Chihuahua es un tema delicado y seguramente va a ser crisis los próximos días. Si hay una intentona de abrir las compuertas, va a haber una crisis. Yo hago un llamado al gobierno para que antes de abrir las compuertas, dialogue con los agricultores y entienda su problemática. ¿Somos una cuenca lechera importante? Están dejando de ser una cuenca lechera importante. Han cerrado cientos de establos, producto de la escasez de agua y producto de la escasez de alimento. El país está dejando de ser un país seguro en materia alimentaria y parece que este gobierno por eso ha extendido la importación de diversos productos de una manera irresponsable atacando al campo mexicano. O sea, importamos más arroz, importamos más frijol, importamos más trigo y ni siquiera estamos produciendo la leche que producíamos y pues nos va, vamos a tener una crisis de alimentos en pocos años. Además, hay importantes recortes presupuestales a los municipios, señora. ¿Por decreto, cómo ves, Ochi? Trenes de pasajeros por decreto. Que el presidente necea con ese asunto. Pues es que el presidente tendría que estudiar un poco más. Esa es mi conclusión. Porque pues las empresas no van a perder dinero. Las empresas están diseñadas para ganar dinero. Pero el gobierno se da el lujo de perder el dinero que quiere Pemex, se da el lujo de perder dinero en el AIFA, se va a dar el lujo de perder dinero en el Tren Maya, pero las empresas no tan fácil porque tienen accionistas. El campo está abandonado, los programas se han recortado de una manera irresponsable y yo tengo una preocupación, que la delincuencia organizada empiece a financiar el campo y tengamos una crisis porque ellos no se van a andar con... Pues ahora sí que no pagas, te quito tu tierra. Es muy delicado lo que está pasando con la falta de financiamiento. Reiterados, en la región chihuahua se defiende el agua y se hace un momento nuevamente. Yo lo que le pido al gobierno es que antes de abrir cualquier compuerta dialogue con los agricultores para evitar cualquier confrontación y cualquier conflicto aquí en Chihuahua. Muchas gracias. Samuel García dice que ya la rebasó usted y que va a primer lugar, va a decir una pregunta. Pero Samuel García dice que el cuchillo 2 está funcionando, así es que imagínense. ¿Pero el papi que está jugando es de Esquirol? Pues a ver, ni sé quién es Samuel García, la verdad. Gracias.